Así que pasa que mi cuñado sale a las 7 de la noche, de las Torres San Marcos, se dirige hacia Ganolindo, a Justo y Bueno, a comprar una bolsa de leche, porque en esos momentos no había tiendas abiertas. Sí, se dirige ahí buscando en Justo y Bueno, compra su bolsa de leche, salen en la moto, y a una cuadra de Justo y Bueno salen 3 muchachos, 3 chicos, le ponen cuchillo, le ponen cuchillo, y lo bajan de la moto, le tiran de la moto, y entonces él se niega a darle seriedad, y lo que él hace para que no le hagan daño es entregar sus pertenencias, que tenían justos así. Hay decir que ya varias personas en el sector confirmaron que son los mismos chicos que tienen fichados ya, inclusive la Cislin ya los tiene fichados, pero que nunca han podido dar con el paradero de ellos. Sí, nosotros recurrimos, mi cuñado llega al apartamento, nos comenta, recurrimos a la policía, a llamar a la policía, llamamos a la Cislin, bueno, llegaron y hicieron sus respectivas cosas, interrogaron y todo. Evidentemente conocen a un chico, las descripciones que llevan muy cuidado, conocen al chico que es, ellos dicen que ya no es el primer caso que hacen, sino que ya van varios robos, los que les han hecho ellos. Entonces, resaltan y dicen que lo van a tener muy en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que hacen los cuñados y les dicen es que ellos escogieron para la bendición, o sea, se tuvieron que ir para la bendición porque la moto se dirigió hacia ese sector. Marcamos al número de teléfono, efectivamente, no sé si es por el transcurso del camino o qué, el celular ya estaba apagado, ¿sí? Mi cuñado intenta rastrear el celular, pero no logra poder rastrear el celular ya que lo apagaron de todo o quién sabe qué le hicieron, pero no, o sea, el GPS no logra entrelazarlos para rastrearles, ¿sí? Entonces, es como, eso es lo que nos pasa, verdaderamente la moto sí es necesitada porque, pues, ellos tienen dos niños, se movilizan en su moto, es la única, pues, el único transporte por el cual se puede movilizar. ¿.de donde ustedes sean demasiado retiradas de donde ellos trabajan y donde estudian los niños? Entonces, es como para comentarte eso, a ver si, pues, por favor logran dirigir por ahí por la página o cosas así, de verdad, se los agradeceríamos mucho. ¿Pero no los hirieron a ellos cuando los intimidan con un arma blanca? no los alcanzaron a herir porque mi cuñado, o sea, los chicos se le acercaron y le dieron que entregaban las pertenencias o deberían, ¿sí? O sea, dime tú que ves tres cuchillos o madre, ¿yo entrego las pertenencias? Porque yo no voy a dejar que me maten por un celular ni por una moto, ¿sí? O sea, mi vida vale más que eso. Pero lo que él hizo fue que entregó sus cosas y dijo, listo llévenos. Cuando él entregó las cosas se le empezó a evitar y la gente salió y efectivamente la gente fue la fecha y dijo, sí, esos chicos ya los tienen cuchados y ya van con el paraero, pero lo que pasa es que ellos o se van para la bendición o cogen para el remanso, pero sí, para el remanso, pero ellos como tal son desconceptivos porque ya no es el primer robo que hacen ellos. Ya van varios robos consecutivos. Y la Sismín lo dijo también, que ya eran varios robos consecutivos los que llevaban. Fue la respuesta de las autoridades cuando llegaron a hacer la verificación de la situación que se había presentado. Exactamente. Esa fue, dijeron que sí, que ya los tenían cuchados, ya sabían quién era, ya sabían las personas que eran, porque ya no era el primer, como te lo dije, ya no era el primer robo que hacían, ya van varios robos que hacen. Entonces es como, como pues era preocupante que que ya no se puede ir a la tienda por sus cosas, por sus comidas, porque pues uno ya no sabe o si regresa robado o si probablemente regresa muerto. ¿Y qué respuesta dieron las autoridades al decirle a ustedes que ya tenían conocimiento de todos los hurtos y por qué no los han capturado? Ok, no han logrado capturarlos porque como tal no han logrado dar con el paradero de ellos. O sea, ya saben quiénes son, pero no han logrado dar con el paradero de ellos. Entonces, eso es lo que lo que nos dieron otro solicito. Hagan la denuncia de la moto. O sea, la denuncia de la moto se hizo, como otra vez se hizo. Llevan un proceso, entonces dijeron, no, entonces mañana nos vamos para la bendición, vamos a realizar la bendición, vamos a realizar. Porque la policía es consciente y dijo, dijo, esa es la moto, o está en la bendición, o está cambiando el lindo, o está en su mano. En alguno de esos, porque para nadie es un secreto que esos, esas tres partes son los huecos que tiene yo paso. Entonces, esa fue la respuesta a la policía, quedaron en que cualquier cosa nos notificaban y todo eso. O sea, la policía para qué, o sea, uno la llamó y llegó en el momento, no tardaron demasiado, o sea, no tardaron demasiado, inclusive llamaron a la asistida y todo. Entonces, pues era como el caso que se nos presentó ahorita a nosotros. Y por eso recurrimos a este medio para que nos puedan colaborar respecto a esa moto. porque en realidad es como el único medio que ellos tienen. ¿Cómo, qué descripción nos puede dar de la motocicleta y las placas de ella, por si alguien las puede observar en algún sitio? Dale. La moto es una moto negra, es auteico, las placas ya te las doy, las tengo por acá. La esplacación LG L84C, vuelvo y repito, es una auteico negra, pequeña, tiene a sus laterales, tiene unas cintas rojas y ya es como lo que se puede dar así de la moto porque es lo único que tiene el sistema para que no se vea. Gracias. Gracias.